Otra vez aparecieron dos topes de cemento frente a la entrada del cuartel de la doceava zona naval y del hospital naval, lo cual ha causado molestia de los automovilistas, además que no están autorizados. El comisario adelantó que también los quitarían. El director de seguridad pública de Puerto Vallarta, Rigoberto Flores Parra, señaló que lo que les fue autorizado la zona naval fueron vialetas, señalamientos que no restringen el paso, ya que su objetivo es que el automovilista la vea para indicarle que puede reducir la velocidad. Sin embargo, este jueves 11 de enero volvieron a aparecer reductores de velocidad en forma de topes de cemento. Fue el pasado 15 de diciembre, hace un mes, cuando la Subdirección de Tránsito Municipal retiró las boyas metálicas que instaló la doceava zona naval, después que causaron más tráfico en un área donde es habitual que haya congestionamiento vial. En esa ocasión, la Subdirectora de Tránsito Municipal, Diana Patricia Iturbide Espinosa, confirmó a CPS Noticias que se retiraron las boyas metálicas porque no estaban autorizadas y textualmente dijo que se habían equivocado de material. El director de la Policía y Tránsito Municipal adelantó que tendrían que retirarse los topes, al igual que ocurrió con las boyas metálicas. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.